Un total de 19 artesanos de diferentes puntos de la región se van a dar cita los próximos días 15 y 16 de diciembre en Villanova de la Serena para participar en la primera edición de la Feria Encontrarte. Se va a desarrollar en el vestíbulo del Palacio de Congresos. Una primera feria, como explica la concejal de comercio María Lozano, que es una iniciativa del Ayuntamiento con el apoyo de Diputación, surge para ser un punto de encuentro de los muchos artesanos y aficionados que hay con todo lo relacionado con el hecho a mano. Se trata por tanto de un encuentro donde ponen en contacto artesanos, emprendedores y amantes de este estilo de vida. Mucha va a ser la variedad que va a poderse ver durante los dos días de la feria. Pretendemos por tanto que animen, que motiven al sector artesano para también poder posicionarse en los tiempos actuales, cómo poder buscar este estilo de vida y cómo poder hacer de tu trabajo esta forma de vida, que es el hecho a mano y la propia artesanía. decir que vamos a contar con expositores de parte de la provincia de Badajoz, así como también de parte de la provincia de Cáceres. Paso a deciros quiénes van a formar parte de esta muestra. Va a estar con nosotros Marimoñas, Benita Ancó, Azul Cielo, de Montijo, Aromártex, de Zurbarán, Nica Nora, de Cañamero, Arte Lucía, de Montijo, Jesús Martínez, de Villanueva de la Serena, Siroco, de Badajoz, Upupa, de Magacela, Amanda Sinsanto, de Cáceres, Doña Tos, de Cáceres, The Show Figuris, de Don Benito, La Niña del Pelo Azul, de Villanueva de la Serena, Correfati Corre, de Villanueva de la Serena y Acuarela DAC de Badajoz. Entre ellas va a predominar la serigrafía, el diseño gráfico, la cerámica, la ilustración, el modelismo, el cartonaje, jabones artesanos, bolsos y equipajes, la cerámica, la vidriera, diseño y serigrafía, como decía, ilustración y todo, por supuesto, con una clave en común, que es el que está hecho totalmente a mano. También vamos a contar con dos talleres en directo, uno va a ser de serigrafía artesana y el otro va a ser de ganchillo creativo.